Música Hey que tal, sean bienvenidos a un nuevo video más Estamos aquí en el juego que se me olvidó y se lo voy a enseñar a mi primo Es el que jugamos en la tarde que puse fracaso total Bueno, ese mismo juego lo vamos a jugar pero con Angelo Angelo me va a enseñar a jugarlo para yo poder ganar Él lo jugó sin premisos, así que no le hagas caso Espera, que él no sabía que... él no sabía esto Vamos a cambiarlo, que este es el chico que me... Ellos son por cuál es que lo mía, porque este tipo, este tipo es culo y franco mal Ah, bueno Sí, listo Bueno chicos, me está enseñando a jugar, que este... Ahora me va a poner en batalla, gracias, aquí lo quiero ahora Pues en mi primo No lo sé, ni se te ocurra Bueno vale, me va a enseñar a jugarlo Porque recuerdan que fue un fracaso total El de... el de que jugué en la tarde con ustedes Y no pude grabar el pedazo donde gané, pero de todas maneras vamos a jugar otra vez Y ganaremos, güey Nos tocó este robot que tiene un revolver, güey, otra vez Este robot es malo para la salud Pero vamos a meternos por donde siempre nos metíamos por la tarde No meternos por aquí, güey Hola, Roquero, ¿cómo estás? Estás peleando muy mal Muere, Roquero, muere Eso no es lo que te... Tira el rayo, güey, ese es... Ese es... El hombre rayos Está tras tuyo, güey Me están disparando rayos, güey, eso es malo para la salud Ya, moriste No, por favor Muere, viene mi doble No, por favor No sabe jugar tanto Espérate que me estás enseñando No puedes quitármelo si me estás enseñando Para mí Si estás en un escudo, güey Dame, me ataron, güey Qué asco Vamos a darle la oportunidad al daño para ver qué hace Ah, quiero jugar con ese personaje Por favor, démoslo por aquí Ese personaje tira a moco No, pero no es moco así Oh, moco, ahora me quedo pegado El moco también de cuadrado El moco también de cuadrado ¿Un slide de Minecraft? ¿Qué? Ya murió, se cayó el agua ¿Murí? Sí, porque no se me dio Y se me va a dar por él Nada, apenas que cargue ese choncho con tele Papá, ¿le qué pasa con él? No, no, no ha pasado nada Te ayudo, te ayudo Me vale, merga Corre, corre ¿Qué? No soy muy bien, señor No, no me da Magia Mujería, güey No lo intenten en casa Bueno, dicho Vamos otra vez con el moco Para jugar el Minecraft Mira, ¿dónde tú? Me tiras un poco de moco Que te fueras superado Porque voy a jugar con Minecraft Sí Bueno, en un capítulo Yo sé hacerlo, mira Sí En un capítulo Uy Tienes que dar like Porque vamos a jugar Minecraft Oh, esto es de parado Es malo, güey Es malo Estamos prendiendo los azules otra vez Como en la tarde Bueno, en la tarde ganó una partida Pero no podíamos Bueno, vale ¿Dónde vas, Aire? Ya, ya Me mandaron a volar Seguración Moco, moco, moco Muere, güey Come mis mocos Come mis mocos Mocos, güey Ya muriste Mocos para el desayuno No, el desayuno para nadie Ganaron ellos Derrota, güey Otra vez como en la tarde Pero ahora me las cobro Le parto el huevo ¿Qué digo? Le parto la huevo Like Like, si quieres Bueno, esto va a desvolar mucho Así que Vamos a qué poner No, no, no se demoró nadie Hola, taya Ven, vengo yo, perra No me digas perra Vente a los niños de YouTube Bueno, vale Estoy hablando usted Y ya te puedes callar Y después YouTube se pone como niña especial Y nos borra el video Gracias, gracias No, estoy copiándome de Usando una barra Y pensando No, me estoy copiando Así que no piensa que soy copiado Listo, vale Esta chica Me la, me la comí Ah, y si se preguntan Nuestra nueva intro Wey Es que la cámara No, 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 no Ya, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Nada de eso Realmente Quisimos cambiar Tal vez Mostremos diferente Entre cinco Otra otro día Otra otra Bueno, no todos los días Si queremos montar la misma Montamos la misma ¡Eh! Yo estoy sacando ¡Vamos esto malino porra el video! Me pilló, me pilló Cúrate, cúrate Baze is in the attack ¡Vamos esto Len ¡Suscríbete al canal! 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 No vas a poder alcanzar Están deteniendo Estúpido de mierda Me mataron rápido Vamos a la mitad de la vida Así que hay que reír rápido Rápido, rápido Corre, corre, corre Nosotros podemos Ganamos esta partida y se acaba el vídeo La perdemos y volvemos a jugar hasta que ganemos Ya saben, se acaba esta partida Y se acaba el vídeo Eso delvora mucho, güey Ya casi ya vamos Rápido Maripo, rápido Ganamos De todas maneras ya ganamos Quedan, 10 segundos Tengo que ir Dispararla esto duro Bueno, de todas maneras ya ganamos 4, 3, 2, 1 Ya acabó el vídeo, mentira Se acabó el vídeo Pero cuando se espera ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué carajo, güey? No, no están ganando No, no, no No, eso no está bien Mamá, qué estúpido Esto no está bien Esto no está bien Esto no hay, güey Esto no hay No, no, no Esto no está bien Ganaron Ganaron Esto no está bien No, no, no Perdimos Perdimos No No, chicos Eso es demasiada trampa Ya nosotros habíamos ganado Sabes que hay unos en tu casa No, chicos Ya perdimos ya Para que la lucha Miren, ni siquiera puedo llegar a su masa Estos tipos han mejorado Bueno, ya Ese pego está borracho Estos tipos han mejorado todo Bueno, chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Nos estafaron Víamos ganando Y estos tipos ahí No sé qué hicieron Que le pidieron Opación al hombre tierra Y pidieron Pidieron más tiempo Bueno, así que denle like Y suscribanse Si no Vendrá su mamá Con la chacleta Chal Creo que es así Bueno, chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Y no se pierdan Ninguno de los Siguientes vídeos Adiós Suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros vídeos Adiós Suscríbanse Verdad